hola artistas como están bueno hoy comenzamos con esta ilustración en acrílico sobre el lienzo y el personaje del día de hoy es a donald un personaje muy conocido en el mundo de disney y les confieso amigos artistas que para mí este cuadro fue todo un reto ya que no estoy tan acostumbrado a crear ilustraciones en acrílico así que pues estamos experimentando y haciendo cosas nuevas básicamente de eso se trata la ilustración de jugar un poco de mezclar técnicas de investigar de pasarla bien y practicar demasiado y bueno les comento esta ilustración nace de un colaborativo con otra gran ilustradora de aquí de bogotá que hace ilustraciones tiernas ella se llama london bueno su nombre artístico es london aquí abajito en una caja de comentarios voy a dejar el canal de ella para que se animen a echar un vistazo sin embargo aquí también dejo una tarjeta para que vayan y la visiten y miren su trabajo en fin entonces hablando con esta gran ilustradora se nos ocurrió la idea de intercambiar nuestro arte ya que no sé me parecía muy curioso lo que ella hace le propuse la idea de que intercambiamos arte y pues aceptó hacer el intercambio y pues nada estoy aquí haciéndole el encargo del personaje que más le gusta bueno pues el personaje que yo elegí era un bumblebee de la película de transformers ya que me fascina su película así que pues nada sigamos viendo este proceso que está muy curioso muy curioso hubieron errores que a medida que está avanzando supe resolverlos pero nada piensen hasta el final y miran cómo quedó esta pintura detonante aprovecho también para hacerles una invitación a mi instagram para que revisen un poco el trabajo que he venido haciendo de ilustración hay varias cosas curiosas para que puedan ir a verlas y me puedan seguir en esa red social que allí estoy mucho más activo y subo contenido más seguido así pues nada aquí les voy a dejar otra tarjetica para que vayan y me visiten sin embargo también en la parte dejo el link para que puedan ir a visitar el instagram no siendo más me despido hasta la próxima